En alguna parte tenía que parar y pensar después de tres, cuatro, cinco clases. No, espera un momento. Aquí la gente toma decisiones éticas cada día. No se entiende eso. Tengo que aprender qué tipo de decisiones morales tienen que decidir cada día. Y después tienen que cambiar mis clases. No se entiende eso, no. Filosofía es abstrácta. Pero no tenemos que dejarla. Gracias. Gracias. En la autoridad, él daba aulas acerca de lo que él ya sabía sobre filosofía. Pero cuando él realmente estaba así, un señor, una persona que ya había pasado por muchas experiencias dentro de la academia, él daba aulas para que los alumnos aprendas. Él daba aulas pensando en cómo los alumnos estaban aprendiendo. Entonces, él fue, a los pocos, se desarrollando. Tal vez a gente ya pueda comenzar pensando en cómo los alumnos están recibiendo las informaciones. Es muy difícil. Creo que eso es un aprendizado que el pessoal llama de didática, pero no es propiamente vinculado a ningún método de didática. Es vinculado a un tipo de interacción con las personas que están observando, o que están escuchando, o que están interagiendo. Y esa interacción es delicada y difícil. Pero creo que supone, como dice, una cierta modéstia y una cierta coraje de aplicar cuestiones y contenidos filosóficos. De una forma que no aprendió, no aprendió a aplicar, pero que tienes que tomar iniciativa de tener una primera, de testar para ver si funciona. Entonces, creo que necesita coraje. Por último, puedo decir algo sobre el futuro de la filosofía en Brasil. No sé qué va a pasar, no sé cómo voy a ayudar para que lo mejoremos. Pero, una cosa que veo muy beneficiar es que tenemos este herramienta increíble que es el internet. Y tenemos que empezar, bueno, tenemos en Grecia también, aquí tal vez, también, el proceso de democratización, de transparencia de lo que estamos haciendo también, de los filosofos. Y también, todo eso con una movilización, también, de los filosofos. Entonces, quiero decir, que nos organizamos algo. Porque estas preguntas, por ejemplo, son preguntas para mejorar la situación de la filosofía. Entonces, nos interesa a todos. Si, claro que queremos que la filosofía mejore el mundo, queremos que tener más trabajos, tal vez, ¿no? Tenemos que enseñar que es la cosa que solo los filosofos pueden hacer. Nunca podemos decir que tenemos financiera suficiente democracia, transparencia y movilización. Necesitamos siempre más. Más blogs, más listas de cuadros electrónicos, más discusión, ¿no? No, más sharing, más compartiéndolos. Sí, compartiéndolos. Y yo hago una pesquisa aquí. ¿Qué pensas tú? ¿Qué pensas tú? ¿Qué pensas tú? Nos hacemos esto juntos. Criamos un proyecto juntos, ¿no? Entonces, todo esto. Es eso. Yo creo que hay una perspectiva de futuro interesante. Sí. Es para que existan institutos You think, es institutos, escolas, etc. Contados para el ensino de filosofía. Eu acho que hay un trend y en brasilian también. Sí, bueno. Yo queria tener que טo con la escritura y hablar con la otra cosa de que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener un artículo y hay que hacer comentario. Hay que crear esta práctica essencial para la construcción de una cultura filosófica de silencio, citar y intentar ayudar a no solo hacer crítica, que tiene contexto, por ejemplo, hacer una crítica filosófica, metodológica o substancial, hay casos en que el criticado sea bravo en el de agradecer y pensar que va a contribuir para él. Entonces, hay un montón de hábitos que podemos ir mudando estos hábitos, y eso de leer es muy importante, leer, mi colega me manda un artículo, inclusive puedo estar muy interesado, voy a mandar un review para él, una revisión, contribuir para que se déle, probablemente va a contribuir para él también. Es importante. Gracias. 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 Gracias.